El RN que queremos es un partido que toma en cuenta todas las visiones y todas las posturas para ser un gran proyecto colectivo. El RN que queremos es ese partido capaz de proyectar a la ciudadanía que estamos realmente comprometidos con la clase media, con los más necesitados. El RN que queremos es jugado por la libertad, por la igualdad de oportunidades y también por un Chile más solidario, un Chile más fraterno. Estas elecciones internas yo le creo y yo apoyo a Cristian Bunker. Creo que él será capaz junto a una nueva generación de liderar el rumbo para que la estrella de la renovación llegue a todos los rincones de Chile. Yo estoy, yo apoyo a Cristian Bunker por el RN que queremos.